A través de este ejemplo vamos a mostrar cómo encontrar las coordenadas de un vector en cierta base. En particular en este ejemplo nos dan el vector v y nos piden las coordenadas de este vector v en la base b. Bien, más allá de un proceso mecánico, quiero poner énfasis en algo conceptual. Y observa lo siguiente. Si este conjunto v es una base de r3, por definición sabemos que cualquier vector de r3 puede ser expresado como una combinación lineal de los elementos de la base b. En particular, como v es un vector de r3, podemos entonces expresarlo como una combinación lineal de los elementos de la base b. Eso es lo que haremos, presentamos a continuación el vector v de componentes 23-1, ha sido pues expresado como una combinación lineal de los elementos de la base b. Para resolver este sistema vamos a darle su forma matricial. Hay que recordar que a esta columna le corresponde c1, aquí está c2, aquí c3. Para resolver este sistema ahora vamos a valernos de un comando en la classpad, que es el comando ref, y que aquí lo muestro. Escribe tal cual está aquí, ref con doble r, ya, para que te pueda dar una matriz escalonada, además reducida. Y mira, nos arroja este resultado que está aquí, una matriz escalonada y reducida, la cual vamos a copiar aquí. Entonces, en el comando ref obtenemos este resultado, esta matriz escalonada y reducida. Muy bien, siempre recordando que a esta columna le corresponde c1, a esta c2, a esta c3. Como ya está para resolver directamente, decimos pues, ¿no? Que c1 por 1 nos da cuánto? Aquí está, 3. C2 por 1, ¿no? C2 por 1, ¿no? C2 por 1 nos da menos 2. Y finalmente, c3 por 1, que es c3, nos da como resultado 5, ¿no? Entonces, aquí están los resultados obtenidos, c1, 3, c2, menos 2, y c3, igual a 5. Esos valores, en el orden que aparecen, vienen a ser las coordenadas del vector v en la base b, ¿no? Cuyo resultado mostramos a continuación. Las coordenadas del vector v en la base b, que se denotan de esta forma, están aquí. 3, menos 2, y 5.